Buenas tardes, el grupo disciplinar literatura y cultura del norte de México de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en conjunto con la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, agradece su presencia en este bloque 13 del primer coloquio internacional para incestos, perspectivas críticas del norte de México, cuyo eje temático es migrantes, migraciones y diásporas, emergencias, precariedades, historización, deshistorización. Sin más teámbulo, me permito presentar a nuestro primer ponente, Carlos Manuel Gámez Ramírez, quien es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente, Santiago de Cuba, licenciado en Teatrología por el Instituto Superior de Arte, Universidad de las Artes en La Habana, Cuba, maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana, con una investigación sobre memoria histórica en la producción videoartística de México y Cuba. Crítico y curador, ha publicado textos en sitios, textos especializados en artes visuales, en artes visuales. De igual manera, ha trabajado como periodista en publicaciones de festivales de teatro, cine y artes visuales. Actualmente se encuentra en el doctorado en Letras Modernas de la Universidad Iberoamericana. Realiza una investigación sobre memoria y autoficción en la obra de dramaturgos latinoamericanos. Adelante, Carlos. Hola, buenos días. Bueno, buenas noches también. Yo quisiera, voy a leer, voy a comenzar la presentación leyendo. Es un texto que, pues que he escrito un texto un poco más extenso. Entonces, si puede argumentar preguntas, pues es muy bueno, porque así las partes que no fueron incluidas dentro de lo que voy a presentar, pues así pueden quedar a merced de las personas que quieran saber más, ¿no? Comienzo. El discurso del teatro contemporáneo está plagado de referencias a espacios de diálogos. Las fuentes de inspiración se mueven entre los autores como peces en el mar, o mejor, en una pecera, coartados por una frontera invisible, transparente, que los enmarca en una generación, en una geografía, en una contextualidad, que respiramos a cada palabra del texto. Así, formamos parte de una tribu invisible que se rige en el dictado chamánico de un espíritu omnisciente, verificado en la marca de nacimiento, tatuada en la frente, con el código de barras. Respiramos. Hay una serie de lugares simbólicos visitados por los dramaturgos que comparten el ADN con múltiples espacios de presentación. Es por lo mismo que resulta imposible colocar una guía desde la que acercarse al producto artístico. No hay, en los tiempos que corren, un acertado código de lectura para la pieza de arte, y menos de teatro. Por lo mismo, y desde la frontera del diseño investigativo, proponemos como hilo de Ariadna para el presente ensayo la pregunta, ¿puede la objetualidad de los elementos en la escena construir una frontera simbólica, evocadora de la geografía y las historias de vida? Próximo. Se persigue como objetivo principal al analizar el discurso de la frontera en la pieza de la cubeta de los cangrejos de Juan Carlos Embres, y como especificidades, construir un paralelismo entre la objetualidad, por favor, próxima diapositiva, entre la objetualidad de los elementos en la escena y el concepto de frontera. Caracterizar el abordaje al tópico de la migración desde las historias de los personajes implicados en el texto, y presentar los acercamientos animalizados en el mismo, a modo de metáfora de una creencia cultural que se filtra en el espacio teatral. Próxima diapositiva, por favor. El discurso de la frontera en el tópico de la migración puede ser identificado a Severa Yanni Moreno en su estudio a partir de los personajes implicados en el texto y sus características. Hay una relación estrecha entre la cultura mexicana y los estamentos sociopolíticos propuestos en la anunciación artística, de modo que los personajes se convierten en representación de una tipología societal más que una singularidad. El espacio geográfico donde se desarrolla el drama amende que las piezas más contemporáneas se alejen de cierta de nitidez en el referente regional. Los textos pueden ser ubicados en los alrededores de la zona fronteriza en su recorrido o en el territorio norteamericano. No debemos comprender la identificación del espacio únicamente por una diascalia certera, sino por una referencia cultural, lingüística, tradicional. Puede de igual manera crear el vínculo para el lector, espectador, las influencias de Juan Rulfo en la escritura de los personajes, en el término de la materialidad de los mismos y la nostalgia que se filtra en la anunciación de los parlamentos, cual sino trágico. La frontera como No Man's Land es el requisito donde posicionar uno de los principales asuntos a discutir en la arena internacional política. De ahí que la inspiración de los dramaturgos sea consecuencia de las legislaciones gubernamentales. En la primera instancia debemos reconocer cómo hay en las noticias un filtro importante para quienes nos dedicamos a la investigación e incluso para aquellos interesados en los designios de la temporalidad como marco para su producción. En el discurrir del ensayo tomaremos conceptos de frontera, objetualidad y liminalidad para dar cuerpo al análisis de la cubeta de los cangrejos de Juan Carlos Embrys. La frontera que ilustra la pieza está en el imaginario de los personajes que protagonizan el texto. Jimmy, Elvia, El Pollero, Cola Colombiana, Juan el Gato, Amelia, Minutemen, madre e hija. Y a su vez en los actores del primer montaje en Toluca. En una entrevista a su autor nos reveló su trabajo en el montaje a partir de las ideas y la base y de ahí se fue modificando la textualidad. Al final de cuentas lo que tenemos en el libreto es la referencia a la parte documental y la construcción de los personajes a partir de las actualidades. Muchos de los actores de primer montaje tuvieron que dar de sí mucho para la construcción y reflejo que luego estaría en el personaje. Entonces yo debería citar que hay un trabajo dramatúrgico de ellos reapropiado en mi escritura. En ese sentido la poésis escénica es con base a sus propuestas y la modificación que realice como director de escena y dramaturgo. Próxima diapositiva. Los acercamientos a la frontera estará presente una mirada transdisciplinar de la escena de tal manera que no sólo tratamos el espacio como loco enunciativo sin el lugar geográfico extendido. En el texto de Tahuenca, una conversación imaginada sobre las literaturas de la frontera a más de 20 años, en la revista iberoamericana, ella definía la frontera a partir de una cita de Walter Beignolo, en el acercamiento a la obra entendemos la creación de la dimensión simbólica que propone con su ilustración un vínculo entre los actores y el espectador. En la escena encontraremos el dibujo de una locación, la frontera, y ella cobra el cuerpo en los elementos teatrales. La locación epistemológica referida por Beignolo no es un remenente que se porta en la pieza a manera de expresión personal. Cuando el autor-director confiesa los códigos de escritura y la relación de los actores con el producto final, filtra una lectura sin límites en la puesta, desata la convención privado-público y atraviesa la frontera hacia una liminalidad que asigna la cubeta en su totalidad. En el texto Escenario liminales, teatralidades, performatividades políticas de Iliana Diegues, la autora se refiere a lo liminal de la siguiente manera, cito, lo liminal importa como una condición o situación en la que se vive y se produce el arte, y no específicamente como estrategias artísticas de cruzas y transversalidades desde su concepción teórica. La liminalidad es una especie de brecha producida en las crisis. Próxima diapositiva, por favor. En el texto de Juan Carlos Embry se puede ver una concepción del espacio bastante ortodoxa, porque el twist no está en el escenario convencional, sino en una dimensión simbólica que se concibe en la lectura de las acciones, en los diálogos y en los manierismos de los que viven los elementos objetuales que cargan los personajes. Al pensar en estos resquicios metafóricos, se puede iluminar el proceso de lectura de las acciones y su coreografía desde un vínculo afectivo que presenta a los personajes en una dimensión diferente, como la historia de la puesta en escena se desenreda ante el público. La noción del tópico de la migración cobra otra espacialidad inclinada hacia la objetualidad como terreno de la metáfora. En los accesorios que utilizan los personajes podemos ver otra dimensión de la frontera. La condición de una objetualidad fronteriza es el tránsito de la memoria de las cosas, referido por Nicolás Casullo en un texto homónimo a la recepción como acto de intercambio, de reflexión. Al contraponer en los extremos vivencialidad y ficción, el tamiz de la convención teatral, filtra una lámina que modifica los objetos como lugar textual. De igual manera, los objetos cargados de una existencia que evoca similares figuraciones en el público, ocupa la liminalidad personaje espectador. Al construir una liazón reflexiva, la memoria del personaje es a su vez la memoria del público. En la primera escena comienza a dibujarse una de las tantas fronteras objetuales que marcan la migración como espacio simbolio que se filtra a partir del texto y las pertenencias de los personajes como extensión de su cultura, de su historia, de su memoria. En uno de los primeros diálogos, Jimmy asiste a Elvia porque le molestan los calcetines y ella le dice, aviéntalos por ahí, que se queden tirados como pellejos, malditos calcetines. Así se quedará todo mi cuerpo, como un pellejo viejo y escamoso, como mañana, amanecer nueva del otro lado, como otra cara, sin que nadie me conozca. Fin de la cita. La frontera que confiesa Elvia está expuesta en el recuerdo de quien es hoy y los calcetines como símil de su piel son el objeto que se les recuerda. Hasta que no haya mudado, toda su indumentaria no estará conforme. No habrá alcanzado la primera de las tantas aspiraciones que motivan su trasiego por un camino que no conoce, embarazada tras el recuerdo de su padre y la encomienda de su madre. En el paso de la frontera por estos personajes hay una caracterización que se mueve en varias direcciones. El olvido como atenuante del estado emocional, económico y el pago de promesas que permitirán la evolución natural una vez alcanzado el otro lado. En la misma línea de los personajes hay que mencionar cómo podemos encontrar una superposición de algunos para demostrar la cercanía entre sí a manera de reproducción con algunos tintes que los diferencia, pero siguiendo similidad, similitudes y actitudes. En el caso de Elvia y la colombiana ocurre este detalle que revela una mirada a tener en cuenta en la evolución de la historia. Así, las mujeres presentes comparten el género como una culpa y al encontrarse en el camino se apoyan cual cámara debería de combate. El caso de esta chica se demuestra en la escena 7 y cito, dice la colombiana. ¿A dónde va? Elvia. Quiero llegar a Nueva York, colombiana. Yo quería practicar con alguien, Elvia. Cuando supo que me dirigí a Estados Unidos se me hizo mi amiga, una amiga por un momento. Aquí empezaba la historia de la colombiana y mi historia, Pollero. Cada uno de ustedes que ve esta representación tiene un familiar en los Estados Unidos. Si no es el caso, tal vez dicen todos. Uno de ustedes en poco tiempo será el próximo migrante. Fin de la cita. Las historias de la colombiana y Elvia se superponen a ser chicas. Sin embargo, cuando leemos por primera vez el texto pareciera que están hablando de una cercanía por empatía. Pero luego, al avanzar la trama, descubrimos que hay más que sí. Efectivamente, las historias son similares, pero desde una profundidad que no se resume al género. Ambas son chicas. Ambas buscan algo, un familiar, una mejor vida, el olvido, la pérdida del arrastre que les recuerda, lo débiles que son. Ambas han mutado la categoría de migrantes. Por otro lado, la objetualidad como parte de la expresión de los personajes se asimila desde un tamiz velado que permite colocar varios textos en lugares camuflados, como los dichos por Amelia, este personaje que también, como el pollero, puede ser más de uno. Puede representar a un cúmulo de migrantes que han perdido su vida o que, como las almas de la primera escena, están por todos lados viendo, esperando a que otros se unan a su bregar. En la escena 10, Amelia está escondida tras una maleta y la acompaña en el escenario Jimmy y Elvia. Ella les dice, cita, Amelia. A veces estoy parada frente a la gente y no me ven. Otro texto de Amelia dice, allí están con sus manitas ampolladas. Les gusta la noche porque es grande como sus sueños. Ellos también llegaron aquí buscando a sus apás, pero no saben dónde están. En el día se lo pasan en los tiraderos. Unos vienen de Guatemala, no sé dónde. También juntan sus estados para pagar el coyote. Fin de la silla. La persistencia de los espectros es algo que acá acompaña todo el tiempo a los personajes de la obra. Hay una constante mutación de la materialidad que ellos experimentan. Es el caso de Amelia, como llama el dramaturgo, la llorona. Y de ahí que la escena cobre este nombre. La llorona sale a las 12. Y es que la estrategia del escritor retoma a los personajes y la influencia rulfiana a todas luces para cuestionar el estatus de su propia percepción. Cuando Amelia se pregunta por qué nadie la ve y luego hace la narración de los niños en los tiraderos, los mismos que llevan, como ella, un largo tiempo en la espera de poder encontrar a sus padres, está colocando sobre la mesa una afirmación. A veces no sabemos dónde es nuestro propio estatus vital. Y el pollero lo anunciaba en la cita de la escena comentada. Al dirigirse al público, estaba enfrentándonos a una realidad posible. O tal vez, cuando el lenguaje del teatro se desborda, como suele ocurrir en las piezas contemporáneas, hay una intención de involucrar al espectador como parte de la historia. Por eso el pollero se dirige al público y les dice a los migrantes. Por eso la objetualidad como frontera extendida a una liminalidad que experimentaremos una vez que lleguemos a casa, una y otra vez que tomamos un avión, un barco, un tren y cargamos una maleta. Hacia el final de la obra hay un diálogo revelador entre el pollero y Jimmy. Dice el pollero, yo empezaba la historia, no hay modo de detenerla, Jimmy, pero no estaba escrita de ese modo, pollero. Hay que borrar parlamentos de la historia para apropiarse de ella. Jimmy, ¿cuál historia? Pollero, la que yo escribo, colombiana. Hay que estar del lado del que más convenga. Tú decides, pollero. Soy un mal necesario, no puedo morir. Yo me reinvento una y otra vez. Siempre he estado aquí como personaje principal. Yo nuevo todos los mecanismos de la historia, los engranajes de la drama. Por mí se coligen los intereses de ambos sistemas, el cielo y el infierno, los construyo con mis manos. Cuando extiendo mis alas, todo se oscurece. No puedo morir. Estaré aquí por la eternidad. Las trompetas sonarán a mi paso y los elogios de los grandes les dañaré. Para entonces a todos los tendré en mi puño. Fin de la cita. El personaje del pollero, como los anteriores comentados, tiene una pluralidad que lo convierte en algo complejo y seductor. Y es que más allá de su simbología, la permanencia que reclama en la dramaturgia parece que está hablando por otro individuo. Es decir, no tenemos que interpretar a pie juntillas sus palabras, sino leer más allá de lo que su caracterización expresa. En el principio del diálogo, el personaje dice, la historia que yo escribo, y es bastante evidente, si quisiéramos pensarlo de ese modo, la personalidad no solo del lastre que es la trata de personas y la migración, sino el oficio de contar historias a lo que se refiere. El pollero es la encarnación de la voz del dramaturgo, que a su vez es el sedimento cultural de una nación. Las fronteras regresan en esta ocasión para desmontar el constructo de poder que encontramos en la pieza dramática y llevar al terreno más común, la sabiduría popular. Cuando el personaje nos dice que no puede morir, está exhibiendo un hálito cultural. Las tradiciones que nos caracterizan han sido pasadas de voz en voz. Son esas historias que dice Juan Carlos Embres en el trabajo del pueblo que lo nos rodea. La cubeta de los cangrejos no solo hace referencia al espíritu mexicano en el nombre y la construcción de los personajes, sino la capacidad de habitar la frontera desde otras corporalidades más o menos humanas, más o menos metafóricas, más o menos documentales. La animalización de la cultura que otorga al texto un matiz autoral se convierte en el espacio donde enunciar los componentes de una sociedad. Para el autor, pollero, no somos el público. Estamos en la platea, pero también rozamos la liminalidad nómada. El ser humano pertenece a la migración como práctica cotidiana. De ahí que no podamos prescindir de los polleros en todos estos años. México sufre de políticas gubernamentales que no ayudan a sus ciudadanos a terminar su ciclo vital sin el remordimiento de lo que pudo pasar, sí. Por ello, los cangrejos esperan en la noche para cavar sus casas, para huir de la migra, aunque las almas de las veredas se la pasen reclutando nuevas entidades energéticas. La obra de Juan Carlos Embres debe ser entendida como otra liminalidad, en tanto sus personajes poseen una materialidad indefinible. La historia que nos cuentan se mueve en un terreno movedizo entre la realidad y la ficción, así como la fábula con la nombra es un símbolo de una cultura, de un comportamiento o el reducto de una memoria. Nada es cierto en la cubeta de los cangrejos. Siguiendo el espíritu de su propio relato, el autor nos arrastra al fondo del cubil, nos aprisiona en las brasas de una verdad que, como cristal de pecera, sabemos ahí, mas no podemos cruzar, la frontera de un fátum invisible. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Carlos Manuel Gámez. Y continuamos con nuestro siguiente ponente, que es Santiago García Castañón, quien es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Oviedo, en España. Es máster y doctor en Literatura Española por la Universidad de Illinois, en Estados Unidos. Catedrático de Literatura Española en Western Carolina University, traductor e intérprete judicial, jurado, poeta y novelista, autor de 20 libros. Adelante, Santiago. Buenas tardes. Muchas gracias, Edgar, por tus palabras gentiles de presentación. Mi ponencia no va a ser una ponencia al uso, no va a ser una presentación de tipo académico, sino que va a ser algo un poco diferente y voy a explicar en qué va a consistir. Además de ser profesor universitario, escribo poesía. Soy poeta. Y lo que voy a hacer aquí, tenía unas páginas de preámbulo, pero creo que me las voy a saltar para no robar demasiado tiempo, es dar lectura a una serie de poemas que son producto de una visita ya muy lejana. Hace 30 años visité el estado de Chihuahua por primera vez, cuando era recién terminado el doctorado, era un joven profesor asistente. Fui a un congreso al Paso, Texas, crucé la frontera, pasé a Juárez y fue la primera vez que físicamente estuve en territorio mexicano. Después hubo otras muchas visitas, pero la primera vez que estuve en México fue en el estado de Chihuahua, aunque sea justamente al otro lado de la frontera. Y después de aquella primera visita hubo otras muchas a Juárez y a otros lugares de México, Ciudad de México, Guadalajara, algunas veces a la Feria del Libro, pero nunca he regresado en los últimos años a Chihuahua. Pensaba ir con motivo de este congreso, de hecho era la gran maravillosa disculpa que tenía para visitar Chihuahua y llegó el coronavirus y lo estropeó todo. Así que estoy desde mi casa de Carolina del Norte, en los Estados Unidos y virtualmente con ustedes en Chihuahua. Los poemas que voy a leer forman parte de un libro en preparación, ya casi completo, pero que bueno, siempre añadiré alguno más, que se titula Elogio de la Tierra. Y es un canto a aquello que vi y a lo que me imaginé, a los paisajes, lo poco que tuve la ocasión de experimentar personalmente, a las personas y aquello que está en los medios de comunicación, que por desgracia los territorios del norte de México, los estados norteños, pues están con frecuencia en los medios y no siempre por buenos motivos. Problemas de conflictos fronterizos, problemas que se ven en este país, en los Estados Unidos, como problemas tal vez sin serlo, como personas que cruzan la frontera. Es una situación muy compleja que me parece muy interesante y que me provocó estos poemas, algunos de los cuales les voy a leer ahora. Puedes pasar la primera imagen, primera slide, la siguiente. Paisaje de Chihuahua. Cada poema está acompañado de una imagen. Así que, por favor, voy a solicitar que pase la primera. Necesitamos correr la imagen. Estamos en la portada. Necesitamos pasar a la primera. Usted tiene el control, maestro. Yo no tengo un perijo que... Si puede ponerlo en pantalla completa, por favor. Es que me parece que lo vamos a estropear. Si alguien tiene acceso al control, sería mejor, porque yo me temo que no voy, no sé si voy a... Con las flechas del teclado podría cambiar nada más. A ver si puedo... Y si no... Me dijo tu compañera que iba a estar a cargo de... A ver si ahora... Ok, bien, perfecto, perfecto. Bien, ahora sí. Paisaje de Chihuahua. Cada uno de los poemas tiene una imagen que a veces son imágenes captadas de internet. Este es uno de esos casos. Y yo escribí, viendo la imagen, escribí el poema correspondiente. Es mucho más que un río. Es el cauce por el que fluye impasible la vida. Es el líquido sendero de la historia cruzando la frondosa arboleda que alberga los misterios de una tierra, de un pueblo, de una raza. Es un espacio donde las emociones y las tonalidades verdes se van yuxtaponiendo en armoniosa sucesión cromática, convirtiendo el paisaje en una ensoñación que empequeñece la condición humana. Mientras arriba, hirientemente azul, el cielo acoge hospitalario la albura de las nubes clandestinas. Ahí, tal vez, uno de los elementos más fácilmente reconocibles del estado de Chihuahua es el famoso chepe y la cultura tarahumara. Y aquí, en este poema, los dos los fusiono en este poema que titulo El chepe cruza la sierra tarahumara. Atraviesa las venas de un estado indómito, cruza pasos angostos, serpentea conversando apacible con los ríos. Va unas veces renqueante, otras alegre, observando paisajes inauditos. Extasiado ante imperios de silencio donde a veces aún pueden oírse las antiguas leyendas de los tarahumaras. Es este un paraíso milenario labrado en roquedales, en valles, en grietas abiertas en las carnes de la tierra. Esculpido meticulosamente por los cinceles mágicos del tiempo. Una región que exhibe con orgullo las nobles cicatrices de la historia. Y él sigue su camino inalterable, siempre constante y siempre en movimiento, en busca de un destino que lo albergue mientras cruza solemne las barrancas. Uno de los pasos fronterizos de la ciudad, del paso a Juárez, es precisamente el puente Benito Juárez. Y todo lo que tiene que ver con esta franja que está tan cercana y a la vez tan distante, me resulta de mucho interés. Por el puente Benito Juárez yo crucé la frontera de Estados Unidos a México la primera vez y este es un poema dedicado a ese espacio físico. Por el puente Benito Juárez cruzan cada día hacia el paso una anciana que, a pesar de su edad, cocina y hace la limpieza a los señores adinerados que la tratan bien. Y una chamaca de muy buena familia en busca de su marca favorita de perfume que tanto le gusta al licenciado. Al otro lado del puente hay maquiladoras y rolas de los tigres y trocas con orificios de bala. Y es que ese puente ha visto ya de todo. Amantes y suicidas. Arrestos de la migra y presidentes saludándose para los fotógrafos. Este puente trata de unir dos mundos que nunca debieron separarse. Hoy son mundos divergentes donde el capricho de algún dios colocó un río y los políticos una frontera. Pero no hay acuerdo sobre la frontera ni sobre el nombre del río. Y mientras, por su cauce de hormigón, fluye la depauperada corriente de la historia, arrastrando con indiferencia unas veces un neumático de camión y otras un cadáver. Un fenómeno que se da en la frontera, en el lado estadounidense, es esto que vemos en la imagen. Los funcionarios de aduanas, los funcionarios de inmigración de los Estados Unidos son prácticamente todos hispanos. Llevan su plaquita aquí con su apellido, que es Fernández, López, García, Cárdenas. Son hispanos, pero les tocó estar del otro lado y tienen esta actitud y muchos se parecen realmente a lo que vemos en esta imagen. Y escribí este poema que se titula Los agentes de la migra usan lentes de sol. Y dice así. Los agentes de la migra se apellidan Fernández o García, sin acento, y exhiben con orgullo en su uniforme una bandera extraña. Los agentes de la migra usan lentes de sol Raven, tipo aviador, y escrutan de manera minuciosa a cuantos tratan de pasar al norte. Los agentes de la migra son leales y cumplen su misión con su misión. Por eso a alguno lo ascienden a cabo y le dan un aumento salarial. Todo esto ocurre en el lado del paraíso, donde la vida es perfecta. Y por eso los agentes de la migra deben realizar su trabajo a conciencia, para evitar que entre en su país, ilegalmente, la mala hierba. No te sé naturalmente la ironía del poema, que no se me interprete de forma literal. Voy a saltarme esto. Tiempo de espera. ¿Cuántas centurias, cuántas glaciaciones, cuántas edades fueron necesarias para que aparecieran sobre tu superficie todas las trazas? ¿Fueron viniendo persistentes, uno a uno? ¿Y cuántos ciclos estacionales transcurrieron indiferentes al discurrir del tiempo hasta llegar a ti? Vinieron con sus nombres impronunciables y entre todos plantaron las semillas de la vida. Tuvieron que pasar periodos históricos, sucumbieron imperios y civilizaciones, mientras tú, sufrida y fértil tierra, me aguardabas y yo también a ti pacientemente. Y has de saber que si hubiera de esperarte otras mil vidas, me hallarías aquí, siempre ansiando el milagro del encuentro. Un lugar que me impactó cuando lo vi virtualmente en fotografía, que no he tenido ocasión de visitar, fue el Cerro de Miñaca, como algo que sobresale en una planicie, y al Cerro de Miñaca le escribí este poema. Domina la planicie igual que un centinela, como un viejo guerrero tratando de avistar el horizonte, imperturbable desde su atalaya. Presenció primaveras de lluvia ensangrentada, estíos polvorientos, fructíferos otoños, interminables y gélidos inviernos. Fue testigo de hazañas que dormitan en la paz secular de los anales, y hoy sigue oteando la llanura altivo y solitario. Dicen que en su interior se oculta algún tesoro, como si no lo fuera ya esta tierra, que es patria y es bandera, tan cerca de ese cielo al que se eleva el Cerro de Miñaca con el orgullo de un centinela apache. En Ciudad Cuauquémoc hay una colonia importante menonita, que son una minoría, una de las varias minorías étnicas que hay en el estado de Chihuahua, y que convirtieron en fértil una tierra que antes no lo era necesariamente, y de ahí, pues, Ciudad Cuauquémoc es la capital manzanera de Chihuahua y de México, y a los menoritas de Cuauquémoc dediqué este poema. Llegaron con lejanos acentos y ropajes extraños, venían de lugares difícilmente pronunciables, traían cuerpos robustos, manos muy bien dispuestas para la labor, y se asentaron en una tierra que desconocían y que los recibió hospitalaria y cálida en su seno. En su reseca y áspera corteza fueron plantando verdes pinceladas de vida, y la tierra, que siempre es generosa, les respondió con prodigalidad. Hoy ya son parte del paisaje, son sus hijos leales y abnegados, tan de aquí como el agave y el sotol, porque han hecho su hogar a pesar de que aún conservan aquel acento extraño. Falta un par de poemas, nada más, este y otros dos, así que estamos en tiempo, creo. Nunca el fuego se volvió tan visible como hoy, en que el atardecer es de un rojo tan intenso que hasta el cielo y la tierra parecen desangrarse. Un laberinto de arcilla carmesí recibe las primeras llamaradas a medida que el día retrocede. Es el reino intangible del silencio, cuando los presagios se adormecen, cuando los sueños invaden las grietas de la vida, y nada osa romper la paz solemne de este paraíso. Solo a lo lejos, a modo de plegaria, hay ecos de lo que un día fue el grito audaz de un pueblo. Por lo demás, la tierra duerme en calma, y el perezoso sol se aleja lentamente hacia Sonora. Este poema es el que da título al poemario, al libro, que se titulará cuando se publique, espero que sea pronto, porque esto me dará el pretexto para volver a Chihuahua. Se titula el libro y el poema Elogio de la tierra. En el principio de los tiempos se oía el agua cantarina saltar por barrancas abruptas. Los colores teñían la tierra de pureza y nada brillaba más que los absortos ojos de la infancia. Eso fue antes de la llegada de las lunas, cuando el espacio aún no tenía nombre y estas tierras rugosas no eran más que una planicie sin orografía. Y entonces vino de forma inesperada la luz con su caricia matutina a dotar de mil tonalidades el mapa inexplicable de esta región agreste. Porque es aquí donde el paisaje se hace un milagro y un capricho, donde bosques, desiertos, roquedales se alternan en sucesión armónica. Es la eterna sinfonía de una tierra que se desliza tan al norte que parece salirse de sus propias fronteras. Altiva y entrañable, humilde y orgullosa tierra donde la luz más bella tomó forma y volumen en un lejano día de noviembre. Y para terminar, el último poema que voy a leer y que será también el poema con el que termine el libro, pero son bastante más de doce poemas, claro, y se titula Viaje de regreso. Vine a ti buscando el sabor del chotolín, crucé los roquedales más abruptos, llegué desnudo, tan solo con mi acento cadencioso y extraño, portando el fuego milenario del amor y el verbo secular y el verbo secular de mis antepasados. Acudí a la llamada de la historia para hacer de este mundo mi aliado, pero principalmente para dejarme seducir por el ocre de la tierra, por los umbríos e inexpugnables bosques y por el agua que corre libre hacia su ocaso. Vine en busca de la fuente de la vida hasta el espacio mítico donde se originaron los argumentos de todas las historias. Y hoy, que concluye aquí mi viaje, me abandono al arrullo de las noches en esta tierra fértil y me alejo llevando en el costado la llaga de la ausencia, el dolor infinito de todo lo perdido. Pero aquí dejo, como legado último, lo que mi voz proclama, el grito que resuena en las barrancas, porque nada duele tanto como decir adiós. Y esto es lo que había preparado, una serie de poemas dedicados al norte, este norte de México, que es para mí un territorio mítico y que en esta ocasión no he podido visitar por lo que nos aflige a todo el mundo, pero que espero poder visitar muy pronto. Muchas gracias. Agradecemos esta bella lectura sobre nuestros paisajes a Santiago García Castañón. Y por último, presento a nuestros dos ponentes, Juan Carlos Camacho Jiménez, quien es licenciado en Lengua y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California Sur, estudiante de la maestría en Investigación Histórico-Literaria por la misma institución, y está acompañado de Rubén Olachea Pérez, quien tiene un doctorado en Film and Television Studies por la Universidad de Warwick en Reino Unido, es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y coordinador de la maestría en Investigación Histórico-Literaria. Adelante ambos. Muy buenas tardes a todos los videntes, ya nos presentaron, y vamos a hablar como paseños, nosotros provenimos de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que es la capital de ese estado, ¿no? Somos personas muy influenciadas por nuestra cultura, ¿no?, en el cual tenemos un gozo por hablar de lo paseño en sí, y es algo que se ha ido perdiendo, ¿no?, con el avance de la ciudad. Vamos a hablar un poco de un caso específico que es de los buzos del Manglito, en el cual se hizo un documental homónimo, el nombre homónimo de este, y creo que va a ser sencillo, ¿no?, y vamos a leer rápidamente y comentar, ¿no? Ok. Toda ciudad tiene su historia, sea de bronce o papel, pero hay de la diferencia. Solo los grandes nombres sobreviven y lo demás se pierde en el viento. Todo subcaliforniano conoce la eterna historia de la revolución del general Olachea por la patria y potestad de unos chupitos, la infructuosa cruzada de pavimentación de calles por la neolcota o la increíble y triste historia de la grillitos. Los grandes nombres nos marcan y por ello a veces definimos el pensar de los tiempos, nuestra historia, a través de ellos. Sin embargo, una ciudad es un cristal de perspectivas, de situaciones y, en ocasiones, el sentir de muchas generaciones. La Paz, capital de Baja California Sur, a pesar de no gozar del título de ciudad colonial a ser fundada en el siglo XIX, claramente posee sus historias que la atraviesan desde su origen hasta nuestros días. Me refiero a narraciones más allá del zodiaco de nombres que nos conforman, la de sus pobladores, sus barrios y familias. El documental de 2019, Los buzos del Manglito, rescatando la encenada de la paz, es un claro ejemplo de este tipo de visibilización. El filme relata la historia de los Méndez, la familia fundadora del barrio El Manglito y su incursión por décadas en el negocio del buceo del molusco Cayo de Hacha, nombrado a Crinamurana. Los buzos del Manglito es una narración de crecimientos y embates, de desastres naturales y malas decisiones. Para iniciar, quisiera delimitar lo que es el área, que es el Manglito. El Manglito es un barrio fundado anterior a la década de los 40. Como va a decirse, el trazado inicial de la paz fue hecho a partir de la zona comercial del Malecón. El Malecón es prácticamente nuestro emblema de la ciudad, que es nuestro lugar de turístico por excelencia. Los barrios del Esterito y el Manglito fueron los primeros barrios que surgieron tras esta primera urbanización del siglo XIX. Al Manglito llegaron los hermanos Guillermo y Juan Méndez a finales de los años 30, quienes rápidamente se dieron cuenta del paraíso que se les abría ante sus ojos. Los verdes manglares, uno de los símbolos más emblemáticos de nuestro ecosistema, se escondían tras los bellos palmares. Pronto la voz corrió, esas tres casas abrían, nosotros vivíamos allá, arriba, para la topete. Por allá vivíamos nosotros, ya después, cuando se vinieron ellos, nos vinimos cambiando y quedando aquí hasta que se empezaron a juntar todas las familias de los Méndez, que ya se casaron y todo, y ya se quedaron, ahí quedó su casa, ya se completaron unas diez casas, dijo uno de sus descendientes en el documental. Como buen paseño que soy, digamos, voy a usar un comentario hecho por mi abuela, mi abuela es una persona que nació en San Venancio, que es una comunidad cercana aquí a La Paz, un rancho, y ella nació en 1922, entonces, ella llegó tempranamente a La Paz y ella ha sido presente, ha visto los cambios, Entonces, lastimeramente, la cuarentena me impidió el hacer trabajo de campo, ¿no? Y ir a entrevistar tal cual a los buzos, ¿no? Sobre esto lo plantearon en el documental. Entonces, ahí estamos, digamos, cambayagacheándole, ¿no? Dicen ella, yo llegué a La Paz en 1947, me instalé en la delisario, en el centro, hacia después del marecón, verá, estaba el manglito, mira tú que solo había tiendas y unas pocas casas, tomabas la calle que te lleva al aeropuerto ahora, y luego, luego topabas con esos changarritos. Hacia finales de los años 50, los Méndez proliferaron por la zona y se iniciaron y continuaron en el gremio del buceo. Habrá recordarse que para ese tiempo, la primera mitad del siglo XX, la economía paseña se centraba en la explotación de recursos y la fabricación de insumos como el uso de la madre perla y también el comercio hacia media tierra adentro, ¿no? Lo que digamos los estados de Sinaloa, Sonora, Jalisco, Nayarit y esos, ¿no? Los Méndez al llegar a la zona virginal del manglito encontraron una cornucopia, una olla de los mil tesoros. Cito, la encenada era una preciosidad antes, lo más bello que tú podías ver y de un arenal blanco que había en todas las orillas de la playa. Sí, y así mirabas el colchal de amejas también, Catarina, matar, cerros teníamos a la orilla de la playa. Me acuerdo cuando estaba Chamaco, en aquel tiempo había 30 caguamas en el patio tiradas, langostas secas, cayo de hacha metidos en hilos, así secos, caracol, etcétera. Como podemos ver con claridad, los Méndez poca conciencia tenían de las repercusiones de sus actos contra los balances de la naturaleza, pero estas cuestiones son bombas de tiempo, por ende, los Méndez gozaron de un estilo de vida particular y un negocio redituable por unas cuantas décadas hasta la llegada de una de las fechas más fatídicas de nuestra historia local, que es el huracán Liza de 1976. Las ciudades no solo se definen por sus grandes nombres, sino también por las llagas que dejan los desastres naturales. La Paz tuvo su equivalente al terremoto de la Ciudad de México de 1985 en el huracán Liza, un ciclón de vientos mayores a 200 kilómetros por hora, más de mil muertos y seguimos sin conocer el número de desaparecidos. Los hechos se dieron así. Liza era cualquier huracán, otro huracán como cualquier temporada. La lluvia finita comenzó como a las 12 del día, decía una mujer en el centro de La Paz. Entre 5 y 6 de la tarde se oyó la intensidad. Las calles inundaron como es su zanza. Cada familia se refugió al ver que era otra noche aburrida de lluvias. No obstante, hacia la medianoche se desató la cólera del ciclón. La presa situada tras el arroyo y el cajoncito se quebró. Al poco tiempo, cuentan los testimonios, una mezcla de escombros, carros y personas eran llevadas sin districión por los arroyos de la ciudad que desembocaban en la encenada de La Paz. Muchas otras personas murieron ahogadas dentro de sus hogares. Otras tantas solo sobrevivieron porque tuvieron la brillante idea de atarse a un árbol. Usar la expresión un mar de gritos sería lo correcto. En tan solo unas cuantas horas, una de cada 10 personas de la población falleció ese día, el 30 de octubre de septiembre de 1976. Pero el huracán Lisa para los Méndez simboliza algo más allá de la noche y días más amargos de esta ciudad. Fue el fin de una era, el fin de los buzos del manglito. Como se dijo, Lisa, dada su fuerza, terminó arrastrando una cantidad extrema de materia ajena al suelo del lecho marino de la encenada local. El huracán no solo destrozó las vidas de miles de seres humanos, sino también las riquezas marinas. Pronto, los Méndez tuvieron que censar el negocio iniciado por los patriarcas Juan y Guillermo 40 años atrás. Dada la falta de estudios, algunos se migraron hacia el norte en busca de mantener el estilo de vida. Otros tantos tomaron empleos comunes como mecánicos, cocineros, el servicio de limpieza, etc. Esta sección de sus vidas no es abordada con profundidad por el documental, dado que habrá que enfocarse en el presente de los Méndez, en la historia del retorno a la encenada de la paz, desde su reconquista a inicios de este siglo. Con maestría, el documental nos habla del impacto que tuvieron las ONGs dedicadas a la acuicultura en la vida de estas familias, de cómo les enseñaron la práctica sustentable del cultivo de hacha. Es de suma importancia, ya que nos plantea una historia romántica pero realista de personas que sufrieron por años los embates de perder el idillo en que crecieron. La omisión de lo sucedido por los Méndez durante décadas anteriores de la restitución es entendible y acertada desde un punto de vista narrativo. Como paseño que soy, descendiente de gente contemporánea en ese tiempo y lugar, puedo ver que explicar la marginación de los Méndez solo a partir del impacto de Lisa en 1976 es una simplificación de la situación más compleja, una que tiene que ver con el urbanismo y la economía de la localidad. Tal vez en realidad Lisa fue el último clavo del ataúd. Una de las décadas más definitorias para el Estado fueron sin duda los 70's. Fue el tiempo en que dejamos de ser territorio, que fuimos consolidados como Estado y se les otorgaba la autonomía para gobernarse. Y, detalle muy importante, un presupuesto optimista para crear infraestructura, carreteras, aeropuertos, universidades, etc. Pero no solo fueron estos cambios políticos los que tuvieron impacto en la población, sino también para la época la explotación de los recursos de todo índole perdió su creditabilidad, dejaron de producir dinero, se agotaron los manglares y prácticamente cambió todo, ¿no? Entonces, pronto, en cuestión de años, la economía paseña pasó de la explotación y producción a la prestación de servicios a terceros. Hoy, en la actualidad, el 90% de la población trabaja prestando servicios a terceros. Uno puede entrar en el PIB, bueno, no en el PIB, en la cuestión del dinero, no hay cómo se maneja el dinero en el Estado porque lo publica cada año el Estado y ahí puedes ver que el 90% está dedicado a la prestación de servicios a terceros. Entonces, inició con esto la historia de la sudcaliforniana exótica, la del paraíso turístico, los conjuntos hoteleros se hicieron llegar, a su vez la inversión extranjera, los cabos y el turismo extranjero norteamericano en gran escala ahora tenían sentido, la lógica neoliberal encarnada en un paisaje, el farmoso arco de Cabo San Lucas, símbolo natural de un paisaje que mira la alegoría de la integración comercial entre México y Estados Unidos, el TLC o la TEMEC. En este tiempo, la población capitalina inició una nueva etapa de movilización social. Con el surgimiento del Instituto Tecnológico Regional de la Paz en 1973, el grueso de los espacios laborales fueron ocupados por los licenciados e ingenieros que ahora emergían para los Méndez, los buzos, dado que sus hombres abandonaron sus estudios básicos a temprana edad y seguían el oficio de sus progenitores, que esto es un trauma social, pero ha cambiado, porque ahora tenemos los derechos de los niños, la educación y todo eso, no es diferente a esa época. No pudieron optar por entrar en esta movilidad social económica. Al terminar el negocio del buceo con Lisa y haber cambiado en pocos años tan radicalmente el panorama de la ciudad, poca opción tuvieron que resignarse a la pobreza. Pobres, siempre habían sido con orgullo, pero lo que les vino fue una miseria que no antes imaginaba. O sea, los Méndez sí tenían como recursos en el sentido de que ellos tenían comida con el callo de hacha y todo eso y había demasiado, exageradamente, pero a final de cuentas obviamente esto lo vendían en pocas cantidades, a poco dinero y tampoco tenían tanto dinero, vivían bien como familia grande, pero no eran ricos. Entonces esto obviamente les pegó muy duro ya cuando acabó el negocio. Lo curioso del asunto en este punto es de que cierta manera los Méndez y su tragedia no fue visibilizada por el entonces nuevo gobierno estatal. O sea, en 1970-76 el gobierno estatal apenas tenía 6 años existiendo. El profesor de hecho la chea estuvo en esos tiempos viviendo, él sabe bien lo vio a ciencia. ¿No? Bueno, se sabe que tras los destrozos y pérdidas de Lisa el gobierno restituyó a las familias afectadas su vivienda, siendo el más claro ejemplo de la creación de la colonia 8 de octubre en la parte sur de la ciudad. Sin embargo, los Méndez no habían perdido su hogar, era su fuente de ingresos. Fue el gobierno con poca atención la que puso en ellos, lo cual de cierta forma era esperable, ya que eran un grupo menor de unas cuantas decenas o cientos de personas a comparación de los miles de damnificados que se beneficiaron con la colonia 8 de octubre. De esta forma, al no recibir los Méndez la ayuda para participar en la entonces movilidad social, se convirtieron en una de las colonias más pobres de la ciudad y la única de estas características en la zona central. Por lo general las colonias pobres crecen en las periferias de las ciudades y aquí extrañamente es la única colonia que está en el centro, centro, o sea, está el centro y la rodean las colonias ya sea de clase media o de dinero alto, digamos, altas, y eso es bien interesante. Si uno observa el barrio hace unos cuantos años, unos pocos, digamos, décadas o lustros, había hombres esqueléticos desechos por el cristal, por la droga, las pobres casas de triple y de por sí maderas peores, de lámina de zinc, alcanada, cartón negro y asbesto. Una atmósfera de poca esperanza corría por el aire porque su situación no fue visible para los proveedores de bienestar. La lección detrás de esto y que se afirma con la labor actual de los ONGs en el documental es la necesidad de atender estas problemáticas no solo a través de la educación, sino también en la importancia del gobierno en la realización en buenos términos de estas restituciones, pasaron 40 años para esto, 40 años, sin duda el documental Los Buzos del Manglito es un fiel recordatorio de la necesidad que tienen las instituciones por velar por sus ciudadanos, un ejemplo para no repetir y gracias a la providencia los Méndez orgullosamente pueden todavía llamarse Los Buzos del Manglito. Eso sería mi ponencia. Gracias. ¿Listo? Agradecemos la participación de Juan Carlos Camacho en compañía de Rubén Olachea y tenemos unos minutos para algunas preguntas o comentarios que nos hacen aquí en el en vivo. Doña Gracia Chávez nos dice muy bien, felicidades a Carlos Manuel Gámez. A Carlos Manuel Gámez. La maestra Mónica Torres nos dice bien poemas de nuestro poético chihuahuense al maestro Santiago y también Doña Gracia Chávez nos pregunta ¿dónde se puede encontrar a encontrar presidente? Santiago Castaño. Perdón, hay un retorno y no se oye muy bien. No se oye muy bien. Doña Gracia Chávez nos pregunta ¿dónde se puede encontrar las publicaciones? Pues varios de los libros donde están casi todos en estos tiempos en Amazon fueron publicados la mayoría en España yo soy de España como he notado claro por el acento un par de mis libros de poemas se publicaron en Buenos Aires de hecho el último fue publicado en Buenos Aires y otro una plaquete de poemas en Puerto Rico pero la mayoría se publicaron en España algunos los más antiguos ya están pues descatalogados son libros los libros de poesía tienen unos tirajes muy pequeños o como decimos en España unas tiradas pequeñas 300, 500 ejemplares algunos ya están agotados tengo publicados 11 libros de poemas 3 novelas y el resto ya son libros más de tipo académico algunos de ellos si buscan en Amazon.com allí están algunos de mis libros Perfecto, gracias también la maestra Mónica Torres nos dice que nos avise cuando lo publiquen para presentarlo aquí en Chihuahua con todo gusto Me encantará y de hecho tenía previsto este viaje que era para el Congreso también ya tenía comprometidas un par de lecturas poéticas en en la ciudad en Chihuahua y en Ciudad Cuauhtémoc pero todo esto se vino abajo por bueno por las circunstancias por las que está pasando el mundo pero claro naturalmente será un placer poder visitar Chihuahua y estaría encantado de compartir estos poemas en vivo con ustedes allá en la universidad o de algún centro cultural hablaremos sobre esto esperemos que pase pronto también Adam Bustillos nos dice Juan Camacho excelente proyecto muchos éxitos y saludos y bueno en lo que alguien más se anima a preguntar algo yo tengo una pregunta para Carlos personalmente me interesa la narrativa de lo fantástico y ahí también se utiliza el concepto de liminalidad en otros sentidos porque en ese sentido es el cruce entre lo fantástico y lo real y quería preguntarte en esta en esta obra que analizas qué es lo que sucede cuando estos personajes cruzan de un lado al otro y regresan qué se modifica qué cambia y cómo quedan ahora los personajes luego de ese tránsito de un lugar a otro mira realmente no hay una ilusión el texto es justamente que los personajes existen en una especie de cortina de humo es decir la historia básicamente como el trasiego por la frontera a men de que no lo haya vivido pero básicamente todos los textos que leí de un modo esta especie de justo de como de liminalidad o de o de o de stratosfer o de dimensión inasible es decir lo que sucede es que los personajes se topan en este caso Amelia que es esta especie de espectro que se topa con los personajes y habla con ellos y a medida que uno va avanzando en el texto se da cuenta que Amelia no es real que Amelia es una víctima del paso por la frontera de igual manera estos niños que Amelia ve y que los personajes necesariamente no ven porque no queda claro en el texto comparten esta misma dimensión en la que está Amelia conclusión los personajes reales e irreales no necesariamente sufren una transformación cuando están en contacto con los personajes vivos por decirlo de alguna manera porque hacia el final del texto al pollero Jimmy le dispara al pollero y el pollero no muere y es justo cuando el pollero dice el último texto que yo citaba en la ponencia yo no muero porque yo siempre estoy aquí porque eso es mal necesario entonces en la obra los personajes tienen una materialidad inasible y que no se puede determinar si es carnal o no carnal no es algo que sea sencillamente bilateral puede existir en múltiples dimensiones justamente por eso es una liminalidad porque están en una suerte de linde entre una cosa y otra y existen en ambos mundos y por eso no hay una modificación porque la modificación realmente siempre está ok perfecto gracias otra pregunta para Juan Carlos quería preguntarte si crees que sé que es un documental y que es real pero digamos estéticamente hay obras que retraten a estos personajes de los que habla el documental y que tengan una estética digamos de de lo que se ha convertido en una especie de pueblo fantasma por por el cambio de de actividades que hacían los pobladores de ahí hay del barrio el manglito no pero hay del otro barrio igual de antaño que se llama el esterito que es justamente el otro lado del malecón el manglito está de un lado y el otro acá no el esterito el esterito si te hablan de cómo hay una novela tal cual no recuerdo el nombre en sí pero es de te habla de la historia del barrio tal cual y no es como la novela que no es un personaje no es un personaje el personaje es el barrio en sí entonces uno ve la transición de esta fundación y la prosperidad a la drogadicción al robo a las parias ¿no? entonces no es como no diría que es un pueblo fantasma ¿no? sino que es como una pequeña distopía una utopía que falla es una distopía que se genera ¿no? entonces para mí eso es lo interesante ¿no? porque hay un contraste con la ciudad de la paz en la ciudad de la paz se ve todo eso muy utópico el crecimiento ¿no? y se cree que la ciudad es muy pacífica es muy estable económicamente cosas así ¿no? pero en realidad sí existen estos sectores ¿no? y son gente que está atravesada por un siglo de historia de familias de generaciones y entonces ahí sí hay como ese personaje interesante ¿no? del pueblo abandonado o digamos hecho a menos ¿no? sería correcto hecho a menos no sé que si tuviera una opinión hola Cher Rubén sí si me permite si tengo algo de tiempo nada más sería agregar que en los barrios del centro de la paz ha surgido un movimiento de muchos murales que sí están rescatando toda esta imaginería en torno a lo marítimo a la pesca a la conservación ambiental hay fuertes movimientos al respecto y que viene a ser simbiosis con un turista ideal que está en armonía ¿no? con la naturaleza así mismo lo que es muy interesante que parece que podía pasar desapercibido es el surgimiento lento de un movimiento fuerte de artes visuales pero también en lo audiovisual o sea están surgiendo más cineastas y videoastas que tienen mucho interés en el discurso de las imágenes y con sonido ¿no? la fotografía de este de los buzos del manglito está hecha por Elizabeth Moreno y su compañero ¿verdad? su esposo y que son excelentes fotógrafos y lo bonito de este documental es que es gratuito o sea está libre en internet si le quieren echar un vistazo y trae fotografías de antiguo entonces es muy bello muy recomendable muy bien gracias tenemos otra pregunta para el doctor Santiago la misma persona que está interesada en su obra doña Gracia Chávez nos pregunta que cuáles son sus referencias literarias para su trabajo poético muy buena pregunta y agradezco que me la hagas yo soy catedrático de literatura española del siglo de oro me fascina la literatura en general pero dediqué los últimos 30 casi 35 años de mi vida al siglo de oro pues mis referencias literarias son principalmente los autores españoles del siglo de oro no quiero decir con esto que desdeñe o que deje de un lado a autores que se salen de este periodo o de esta circunscripción geográfica también me interesa mucho la literatura latinoamericana la literatura española más reciente pero si se me pide que de algunas referencias concretas diría Quevedo Lope de Vega Cervantes Calderón estos son mis grandes maestros y son Garcilaso de la Vega naturalmente los autores que más me han marcado perfecto muy bien pues terminamos a tiempo agradecemos la participación de todos Juan Carlos Rubén Santiago y Carlos Gámez agradecemos a todos y a los que nos ven por formar parte de este primer coloquio internacional Palimpsestos perspectivas críticas del norte de México y les invitamos a seguir con nuestra programación muchas gracias a todos Edgar acabo de poner me pedías mi correo electrónico acabo de facilitarme el correo de la universidad puedes utilizarlo a tu criterio si alguien tiene algún interés en contactar conmigo tienes total libertad para hacerlo llegar a otras personas perfecto muchas gracias gracias un gusto igualmente gracias chao